Jueves 2 de diciembre, son las 3 menos 5 de la tarde. 25 de los mejores especialistas de la policía y el ejército colombianos armados hasta los dientes llegan al barrio de los Olivos de Medellín. 10 de ellos, vestidos de civil, se dividen en dos grupos. El primero se dirige a la casa número 4594 de la calle 79. El otro grupo entra en la casa contigua. Los 15 miembros restantes del comando cercan totalmente la manzana. Sí, me entré y los policías pues entraron a ver que si estábamos escondiendo algo y a ver también si se podían montar para arriba. Entonces en una de esas aporraron a mi abuela. ¿Y después qué ocurrió? Bueno, después ellos salieron y vino un carro muy extraño y empezaron a disparar cuando alguien gritó que allá estaba, que estaba arriba del techo. Entonces empezaron a disparar. Pablo Escobar descansaba en la cama después de haber tomado algunos medicamentos para sus molestias estomacales. La explosión de la puerta le hizo salir inmediatamente. Su guardaespaldas personal, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, le cubrió la retirada. Escobar y El Limón salieron por una ventana de la parte posterior y se descolgaron por una pared de dos metros y medio para ganar el tejado contiguo. Pero esta vez Pablo Escobar no tenía escapatoria. Ante el miedo nadie ve, ante el miedo nadie oye. Eso fue muy, nos dio mucho miedo, fue muy temeroso la cuestión. Ante la situación los vecinos todos nos encerramos. No sabíamos nada, habíamos sospechado antes nada. No habíamos visto nada. Simplemente en ese momento el asombro de lo que se estaba viviendo nada más. El tiroteo y los gritos cuando decían que lo hayan matado, que lo hayan matado. Esta es la trasera de la casa en donde estaba Pablo Escobar. Y fue precisamente por este tejado por donde pretendieron huir él y su guardaespaldas con sendas pistolas ametralladoras en la mano. Pero aquí estaban esperándoles policías de élite camuflados de civil que terminaron con su vida. Yo estaba en la parte de atrás de la casa cuando vi una balacidad muy horrible y salí y me escondí en la parte de atrás con los hijos. Y oíamos, no más, que lo mataron, que lo mataron. Fue lo único que yo oí, no más. Y ya después más tarde salí y ya vi la gente amontonada y vi que se trataba de Pablo Escobar, no más. ¿Cómo te llamas? Juan Camilo. Juan Camilo, tú vives aquí al lado de la casa donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que viste? Yo oí que unos policías llegaron gritando, Pablo, Pablo, que estaban ahí y empezaban a dar bala. Entonces, tres se subieron a un carro y le dijeron todo un tío y le dijeron. Y también el guardaespalda se tiró allá y lo le dijeron allá en el piso. Le dieron allá. ¿Viste a Pablo Escobar muerto? Sí. Hay por ahí 20 tiros, como seguidos, todos seguidos. Impresionante, pues. ¿Y no pensó que era Pablo Escobar? No, señor. Yo pensé que eran papeletas para la Navidad. Y me asomé al balcón y no había nadie. Después luego me asomé y ya helicópteros, policía. Eso estaba lleno de gente. Entonces, ahí sí nos dimos cuenta de que era Pablo Escobar. De que lo habían matado. ¿Y qué pensó en ese momento? Pues, medio alegría. Este es un barrio tranquilo. Barrio muy residencial, muy tranquilo, muy pacífico. La gente toda de bien, clase media alta. ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste miedo? Mucho. Pues, que ni iba a imaginar que era un vecino. Siete balazos, como en la canción, habían acabado con la pesadilla que llevaba angustiando a todo un país desde hacía demasiado tiempo. No sólo había muerto el delincuente más peligroso de la historia colombiana, el narcotraficante más famoso y buscado del mundo. Desaparecía también una leyenda, un mito que ha marcado la vida de Colombia de los últimos diez años.